La verdad es que del fuego no estaba seguro de hacer un vídeo de notas, hasta que hablando con un amigo sobre el vídeo me comentó una cosa en la que yo no había caído. El fuego se lo debemos en última instancia a unas bacterias que fueron las que generaron el oxígeno. Esto es la idea central de mi último vídeo. Pero el fuego también se puede utilizar para matar estas mismas bacterias. Bueno, a estas bacterias o a cualquier otra bacteria o en realidad a cualquier otra cosa. Tenemos bastante reciente un ejemplo en el caso de los incendios de Australia, en los que vimos con bastante impotencia como morían cientos, miles de animales, se destruían cientos de hábitats y se arrasaba el continente australiano. De hecho, no es una exageración decir que después de estos incendios el panorama del continente australiano ha cambiado para siempre, porque se han extinguido más de 100 especies de plantas y animales. Y sin embargo, a pesar de esta capacidad destructora que tiene, el fuego puede ser muy útil. No hay más que ver el uso que le hemos dado nosotros en cocinas, en calefacción, en iluminación incluso. El peligro verdadero del fuego es cuando no somos capaces de controlarlo. Aunque bueno, el fuego puede ser útil incluso sin control, o mejor dicho, sin control humano. Bueno, por poner un ejemplo otra vez, en Australia, cada continente tiene sus propias condiciones climáticas, geológicas y geográficas específicas que hacen que las plantas que crecen sobre él estén adaptadas al ambiente que hay allí. Y evolucionan para adaptarse al lugar en el que viven. Y el continente australiano es el continente más seco del planeta. Tiene un 40% de su superficie que es desierto, es increíblemente árido, tiene estaciones cálidas muy largas, relativamente impredecibles, con una lluviosidad muy baja, que tiene una humedad muy 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 baja y además tiene siempre unas pequeñas brisas. Y todo esto son las condiciones ideales para que se propaguen incendios. Solo hace falta que haya combustible y un poco de suerte para que se genere el incendio en primera instancia. Entonces en el continente australiano es muy frecuente que estos incendios que han ocurrido este último año ocurran a menor escala. Y las plantas que viven allí se han adaptado a vivir con esos incendios. Uno de los ejemplos que a mí más me ha llamado la atención es el del eucalipto. Por ejemplo, el eucalipto es una planta que libera con mucha facilidad en su superficie aceites esenciales que arden con mucha facilidad. Y además sobrevive muy bien a los incendios y arde muy bien. Esto suena un poco paradójico las dos cosas juntas. Pero lo que ocurre es que aunque arde la parte aérea del árbol y arde, digamos, una planta, sus semillas son capaces de sobrevivir a ese fuego. Entonces, después del incendio, cuando todos sus competidores han muerto, el eucalipto crece muy rápido porque sus semillas ya estaban ahí. Estas adaptaciones al fuego no son exclusivas del continente australiano. En la península ibérica, que tenemos un clima relativamente seco, también se dan bastantes incendios pero más superficiales. Y hay muchos árboles que se han adaptado a sobrevivir a este tipo de incendios superficiales. Uno de los ejemplos que a mí más me llaman la atención es el del alcornoque, que tiene una corteza muy gruesa, que es el corcho, que es capaz de resistir a pequeños incendios que se llaman incendios superficiales. Estos incendios superficiales son de los hierbajos que crecen a su alrededor y que no llegan a afectar de verdad al árbol porque nunca llegan a traspasar su corteza. De esta forma los alcornoques siguen ahí después de que se hayan incendiado todas las plantas de alrededor. De todas formas este vídeo no pretendía ser un vídeo sobre este tipo de plantas, que son las pirófitas o pirófilas, sino que quería hacer una reflexión sobre cómo el fuego se lo debemos en última instancia a la vida. O sea, el fuego se origina a partir de la vida y aún así puede acabar con ella. Pero a pesar de tener esta capacidad destructiva, también puede ser la fuente de más vida y un recurso para que la vida prolifere mucho más. Y nada, hasta aquí la reflexión del vídeo del fuego. Si te ha gustado, lo de siempre, dale a like, suscríbete, comparte y por supuesto, gracias por verme.